Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el cielo hermoso que te has convertido Como si que arriba me diera un demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te amarraras Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como hermano vive Que la llena de hoy ¡Guau! ¡Vamos de palmas! ¡Vamos de palmas! ¡Vamos de palmas! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque este día es su cumpleaños No cualquier cumpleaños Este día es su cumpleaños En Cristo Jesús ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!